No te lo pierdas, Acura ILX. 2016, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, asiento de pasajero eléctrico, controles de audio en volante dirección, control de estabilidad, cámara de marcha atrás, sistema antibloqueo de frenos, entrada sin llave, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, control de velocidad de crucero, arranque sin llave, tapetes de piso, espejo retrovisor con sombra automática, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, desempañador trasero. Equipado con una transmisión automática, al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!